Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores procuradores, bueno, os comparezco ante esta comisión, es un honor para mí, Comisión de Fuente y Medio Ambiente, acompañado de mi equipo de Medio Natural y la secretaria general de la Consejería, para informar sobre la campaña de lucha contra incendios forestales correspondiente al año 2017, que aún no habiendo acabado, siguiendo la costumbre y el compromiso de comparecer una vez que acaba la época de peligro de riesgo alto, añadida a una época de peligro de riesgo medio posterior, he pedido la comparecencia voluntaria a la que se unen solicitudes que habían realizado el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Podemos, sobre distintos aspectos de la campaña, a cuyos grupos agradezco la disposición para agrupar de forma conjunta el debate de todas sus peticiones de comparecencia. Voy a hacer una exposición que no va a ser muy corta, porque son muchas cosas que es lo que quiero trasladar, porque es necesario poner luz a los hechos y a los datos y a las consideraciones que desde luego desde la Junta de Castellón hacemos al respecto de esta materia. Vamos a abordar nueve puntos. Nueve puntos son, en primero, unas consideraciones generales. El segundo, un balance general de la campaña. En tercer lugar, hablaremos de la causalidad de los incendios forestales. En cuarto y quinto lugar, responderé a las preguntas concretas de la solicitud de comparecencia del PSOE y de Podemos, 275 y 264 sobre medios fuera de la época de riesgo alto. En quinto lugar, sobre medios en la época de riesgo alto, a solicitud del PSOE, la solicitud 285. Luego, hablaremos de los grandes incendios forestales, de la Tebaida, Fermoselle y la Cabrera, a solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Podemos, sus solicitudes 318 y 324. Haré una pequeña y muy breve mención al operativo. Hablaré también de forma breve sobre colaboración, que es el punto octavo y un punto noveno de cierre. Empezando en ese índice de materias, empezando por las consideraciones generales, podemos decir que la campaña del año 2017, que no ha terminado porque la campaña empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre en lo que ha transcurrido, se ha registrado un elevado número de incendios forestales, un alto grado, por lo tanto, de siniestralidad, 2.548 incendios forestales y cifras muy altas de superficie forestal quemada, en concreto, 40.114 hectáreas. ¿Motivado por qué? Por dos causas fundamentales y que han contribuido y confluido en este resultado negativo para la comunidad de Castellano. En primer lugar, las condiciones climatológicas especiales, que no conocíamos. Tenemos una gran escasez de precipitaciones, unas temperaturas inusualmente altas, una humedad relativa muy baja, tanto en el ambiente como en la vegetación, viva y muerta, como en el suelo, y fuertes vientos, fuertes vientos locales, vientos locales inusuales, irregulares, que fueron aprovechados por los incendiarios para provocar la mayoría de los incendios, de los grandes incendios forestales, que se han llevado la inmensa mayoría del daño forestal. Esto ha provocado estas circunstancias unos incendios de un comportamiento muy relevante a peor respecto a otras épocas. Una mayor velocidad de propagación, incendios de mayor extensión y que, por lo tanto, son de más difícil control, dada la sequedad del combustible. Incendios que tienden a reproducirse de forma muy fácil, incendios que cuesta rematarlos, porque hay tocones, hay elementos, raíces que mantienen el calor y mantienen la posibilidad de reavivarse durante tiempo y, por lo tanto, fuegos de muy difícil ataque, especialmente la especial circunstancia y la peor, los vientos, que han logrado conseguir vientos de tan extrema gravedad, hasta más de 80 kilómetros por hora, que ha sido un elemento fundamental y que ha hecho que muchos fuegos sean convectivos, que cuando entran en convención quedan fuera de la ventana de extinción y su abordaje es francamente dificultoso. Por lo tanto, las condiciones meteorológicas han sido determinantes, no conocidas y determinantes, y también la otra, la gran intencionalidad que ha habido en la elevada intencionalidad que ha habido en el inicio de estos fuegos, especialmente reprochable en verano, eligiendo momentos y lugares donde se iba a producir un gran incendio y donde se iba a causar el mayor daño social a Castilla y León. Concretando y ampliando el tema de la meteorología como uno de los factores muy importantes del inicio y del desarrollo de los fuegos, de los incendios forestales, ha sido especialmente adversa este año. Me van a permitir que les dé datos que yo creo que es lo que tenemos que hacer, informar al pueblo de Castilla y León al que ustedes representan. Ya en el año 2016 partimos de una circunstancia negativa, es que de octubre a diciembre del 16, los meses más lluvosos del año, por ejemplo, en León suelen llover 115 litros, León, porque soy de León, llovió menos del 10% de esa cifra, sirven para recargar los embalses, para recargar los acuíferos y también para hidratar la vegetación. Bueno, pues fueron muy secos, apenas tuvimos precipitaciones y entramos, por lo tanto, en enero de 2017 con una sequía muy acentuada. Consecuencia, el llamado estrés hídrico de la vegetación, es decir, la falta de agua de la vegetación. Cuando un incendio se produce, aunque sea en verano, hay altas temperaturas y la humedad ambiental sea baja, si la vegetación tiene humedad, el incendio se ralentiza, su velocidad de avance es mucho menor, porque tiene que evaporar el agua de esa vegetación. Cuando no es así, el incendio no tiene obstáculos y, desde luego, avanza de una forma con difícil control para cualquier tipo de operativo. Por tanto, el primer elemento ha sido esta metodología adversa que ya empezó en el año pasado y que ya empezamos en el año 2017 con esa condición alternativa. Pero, fíjense, las temperaturas han sido temperaturas récord este año, durante todos los meses de 2017, excepto septiembre, que fueron las temperaturas normales. Destaca los meses de octubre con 5,8 grados por encima de la temperatura media, abril con 3,8, mayo con 2,7, febrero con 2,3 y dicen los expertos que un grado más de la media es ya un valor importante y hablamos de 5,8 grados en octubre y en todos estos meses multiplicados por 5, 4 y 3, esos valores por encima de las medias. Y también las mínimas, en mayo dos grados más por encima de la mínima, en junio 1,9 grados por encima de la mínima y en febrero 1,3. Por tanto, unas temperaturas que han sido un gran adversario para la propagación de los fuegos. Precipitaciones por debajo de los valores medios, por supuesto, todos los meses, salvo febrero, que fue un mes más parecido a lo normal en precipitaciones, no lo ha sido así el resto, especialmente en enero, en abril, y en mayo, y en octubre, que son meses tradicionalmente lluviosos. Esto nos sitúa a que los diez meses transcurridos del año 2017 ha caído en la comunidad una media de 294 litros por metro cuadrado frente a los 440 litros habituales. Solo ha llovido el 66,8. Y si tenemos en cuenta el año hidrológico, que es de octubre a septiembre, no alcanzamos ni el 60%. Y esto es peor todavía en el cuadrante noroeste, que es donde se produce la mayor parte de los incendios intencionales. Por tanto, es el año más seco del siglo XXI, uno de los años más secos de la serie histórica. Y, por tanto, eso ha sido un elemento que ha jugado muy en negativo a favor de la extensión de los incendios forestales. Y el viento, les decía el viento, un viento que va a parecer contradictorio, un viento normal, pero que de forma local, de forma local, se producían vientos irregulares y fuertes que han llegado, como digo, a ser de hasta 80 kilómetros por hora. Y que coinciden con los grandes incendios forestales. En los grandes incendios forestales ha estado el factor viento. Hablamos de Beja en enero, hablamos de La Voz en abril, hablamos en octubre, Silván, hablamos de los de Verano, Medinilla, Figueroa o Fermoselle. Ahí estaba el viento, grandes rachas de viento, no solo el viento medio, sino las rachas de viento erráticas que mueven el incendio para un lado o para otro con una dificultad extraordinaria para su control. Y hemos tenido otro componente ligado al fenómeno del viento, que es la continental sahariana, que la hay todos los años. Viento cálido del Sahara, que se coloca la capa alta de la atmósfera y que da una estabilidad, pero que se rompe esa estabilidad cuando hay un incendio forestal y se producen unas corrientes y una inestabilidad que entra en una situación verdaderamente errática, donde los vientos son locales, irregulares y convectivos, y además algo muy importante, que no se pueden predecir. Por lo tanto, las condiciones de temperatura, de precipitación y de viento absolutamente anormales y negativas. Y la humedad relativa del aire, una humedad relativa en valores inferiores en muchos puntos a lo normal, especialmente en abril, donde ha estado 20 puntos por debajo. Un 51% es la humedad relativa a medio de abril, ha estado en 31 puntos, en 31%, por tanto, 20 puntos menos. Una sequía de esos meses de enero a octubre con valores muy distantes a los medios y que ha llevado a una vegetación, pues, como dije antes, con estrés hídrico, es decir, seca, tanto la viva como la muerta, una humedad del combustible muy inferior a la normal y, desde luego, eleva la probabilidad de inición del fuego y, desde luego, la velocidad de propagación muy superior a la normal, especialmente en abril, en junio y en octubre. Y como consecuencia de esas situaciones y de esos índices de riesgo que se evalúan de forma constante por nuestro personal técnico, ha estado por encima de los parámetros medios durante todo el año. Esta situación ha sido mucho más extrema en la zona noroeste, donde ha dado lugar a declaraciones de situaciones de riesgo medio en varias épocas del año, que ahora vamos a analizar. Ha dado lugar a activaciones de medios humanos y de medios materiales mucho mayores de las previstas y, desde luego, muchísimas más horas de extinción que otras campañas, donde hemos alcanzado récords en determinadas intervenciones del operativo. De hecho, respecto al riesgo medio, fue declarado ya desde el día 8 hasta el 30 de junio, antes de empezar, en la época del riesgo alto, ya declaramos del 8 al 30 peligro medio, concretamente en algunas provincias del 8 al 15 y en toda la comunidad del 16 al 30. ¿Y eso qué conlleva? Que se me ha preguntado muchas veces en las Cortes y por ustedes, ¿no? ¿Qué conlleva? No es una mera declaración formal que se publicita, no, no. Conlleva el refuerzo del operativo, conlleva la asignación de guardias a técnicos y agentes medioambientales para responder a la gestión, conlleva la adaptación del horario de trabajo de las cuadrillas, conlleva adelantar el despliegue de algunos medios, como son los helicópteros, como son las cuadrillas helitransportadas, como es la maquinaria, alertar a la población y, desde luego, pidiendo que se extreme las labores estacionales. Esa declaración de peligro medio se ha efectuado también debido a la persistencia de la situación de sequía y de estas condiciones meteorológicas al término de la época del riesgo alto al 31 de septiembre ha dado lugar a la continuación del 1 al 19 en toda la comunidad y luego en los días 27, 28 y 29 en las provincias de Ávila, de León, de Salamanca y de Zamora, porque, en definitiva, había un riesgo relevante de propagación de incendios sobre todo en las horas centrales del día. Por tanto, manteniéndose activado el despliegue de recursos personales y medios materiales de extinción terrestres y aéreos necesarios para acometer las eventualidades que se pudieran producir. Una situación que, además, no se ha producido solo la de riesgo medio antes de la época de riesgo alto y después, también, de forma suelta y separada, en la primera quincena de enero, parte del mes de marzo y, especialmente, en el mes de abril, el año más seco y cálido de la serie histórica. ¿Cuál es el resumen en cuanto a la declaración de las épocas de riesgo? Pues, miren, hemos estado 92 días en declaración de peligro alto, el 30,3%. Hemos estado 93 días en situación de peligro medio, 30,6, y hemos estado 119 en peligro bajo, el 39,1. Es decir, en el 60,9% de los días ha habido alguna declaración de peligro especial en Castilla y León, situación que no se había dado nunca en la historia del operativo y de la extinción de incendios de Castilla y León, nunca se había dado esta valoración, estas épocas de peligro tan amplias, adaptadas al riesgo y basadas en un permanente análisis de las necesidades. Estas serían, por lo tanto, las consideraciones generales en las que se marcan los datos que voy a continuar dando. El balance general, bueno, pues el balance general es que vamos a distinguir, voy a distinguir la sinestralidad fuera del verano y en verano. Fuera del verano, es decir, fuera de julio agosto y septiembre, bueno, pues de forma elevada se han dado los incendios en esa época, de forma especialmente elevada. Es que en verano no ha habido más incendios que la media de los que suele haber. El problema ha sido los incendios fuera de la época de verano con el 72% de los incendios producidos, 1.823, los meses de enero a junio y de octubre, cuando la media es de 904. Destaca marzo con 498 incendios frente a 259, abril con 425 frente a 123 y enero con 320 frente a 46 del decenio anterior. En verano, en verano suele haber siempre entre 650 y 800 incendios forestales. Sin embargo, bueno, pues aquí ha habido 725, por tanto, estamos casi en la parte baja de esa media, por tanto, un menor número de incendios de la media, porque la media son 808, menos incendios, en verano un 11% menos de la media, pero, ojo, incendios que han tenido grandes consecuencias, porque ahí se han concentrado algunos de los grandes incendios forestales. Por tanto, de enero a octubre, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el resumen de todos estos datos? Se han producido 2.548 incendios, que supone un incremento del 49% respecto a la media del último decenio, que estaba en 1.711, superados ese número de incendios en otros años, como el 2009 y el 2012, donde hubo 2.564 y 2.591. En segundo lugar, el 59% de los incendios, esto es un dato muy importante sobre la eficacia y el trabajo de los hombres y mujeres de nuestro operativo. 1.510 incendios han quedado en incendios de menos de una hectárea, han quedado en conatos, un dato muy relevante, a pesar de que las circunstancias hacían que el incendio se agrandase rápidamente por la velocidad de propagación. Dejarlo en una hectárea el 59% de los incendios es realmente un dato muy relevante para agradecer a nuestro operativo, a nuestra gente. En tercer lugar, se ha alcanzado una superficie forestal total quemada de 40.114 hectáreas, evidentemente una superficie alta, superada en el año 2012 que fueron 43.534 y desde luego muy lejano de aquellos más de 100.000 hectáreas de los años cercanos, de los años 90, pero sigue siendo una importante superficie forestal. Y de esa superficie, de esas 40.114 hectáreas, una cuarta parte, en torno a 10.380, es superficie arbolada, por tanto, un porcentaje más alto, muy alto respecto a la media que está en 4.005 hectáreas, un 159% más, destacando el enorme porcentaje de masas de quercíneas que han ardido en esa vegetación. En consecuencia, estos son, digamos, los datos de enero-octubre y por destacar, yo destacaría y quiero destacarles dos datos más. El elevado número de niveles declarados del Infocal, por tanto, del Plan de Protección Civil contra Emergencias por Incendios Forestales, que, bueno, ya saben que se declaran niveles por afectar a personas, a infraestructuras, a bienes, a comunicaciones o a masas árbóreas. Se han declarado un total de 45 niveles, siete por encima de la media del decenio, que está en 38 cada año de media, 45. Se ha declarado el nivel uno en 26 ocasiones, la media es 28, el nivel uno está un poquitín por debajo, dos declaraciones, y, en cambio, el nivel dos se ha declarado en 19 ocasiones, que es el nivel de más gravedad, por encima de la media, que son 10 ocasiones. Destacan las provincias de León y Zamora, que tienen, respectivamente, 16 y 12 niveles declarados, respectivamente. León, 16, y Zamora, 12. Y la segunda consideración, para mí relevante, el número de incendios forestales grandes, de más de 500 hectáreas, de grandes incendios forestales, que han sido 13, cuando la media del decenio está en 4 o 5, es decir, salvo el año 2009 y 2012, está en 4 o 5. Eso viene a consecuencia de la gran extensión que alcanza el incendio rápidamente, sobre todo, cuando se busca la nocturnidad, cuando se busca los lugares prácticamente impenetrables por parte de los incendiarios. Y, fíjense, ha habido seis grandes incendios fuera de la época de peligro alto, en la zona no verano, seis grandes incendios, algo poco habitual y, desde luego, derivado de la sequedad del año. Uno en enero, dos en abril y tres en octubre. Y, desde el punto de vista de los lugares, cuatro en León y dos en Salamanca. Y ahí se han quemado 5.598 hectáreas en esos seis grandes incendios forestales del no verano. Y siete ha habido en verano, uno en julio, cinco en agosto, uno en septiembre y, desde el punto de vista de los lugares, dos en Ávila, uno en Ávila y Salamanca, porque compartieron, uno en León, tres en Zamora, con un total de 20.002 hectáreas quemadas. Todos estos tres incendios forestales los grandes provocados intencionalmente por la mano del hombre. Todos. Se han quemado en estos incendios 25.600 hectáreas. Es decir, el 58% de la superficie forestal se ha quemado en los grandes incendios forestales. En el 0,5% de los incendios. El 0,513 se ha llevado el 58% de la superficie forestal y el 65% y el 65% de la arbolada. Fíjense la importancia de que el operativo haya impedido con los conatos y con su actuación que haya habido más grandes incendios forestales. No sabemos cuántos podría haber habido si no hubiera habido un potente sistema de extinción de incendios, porque, desde luego, 13% se han llevado el 58% de la superficie forestal. Este es el balance general, punto 2. Punto 3, causalidad. Se registra, sobre todo, en la parte noroeste, algo que, bueno, yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces en el Pleno de las Cortes, el elevado grado de intencionalidad y, especialmente, repito, en la parte noroeste. Noroeste de la península, no solo de España. Noroeste de Portugal, hablamos de Galicia y hablamos de Asturias y parte de Cantabria. El noroeste de la península ibérica, se registra un alto grado de intencionalidad. Miren, vamos a distinguir los seis primeros meses y el resto de la campaña. La elevada intencionalidad en los seis primeros meses, voy a utilizar un apelativo que, a lo mejor, no es muy adecuado. Era normal o podía entenderse que hasta posiblemente previsible en cuanto que llevábamos cuatro años, 2013, 2014, 2015 y 2016 con unos buenos datos. Había habido pocos incendios porque había abundantes precipitaciones en la última parte del año anterior y en la primera parte del año y, por tanto, no se daban las circunstancias para quemar en el momento que se han dado las circunstancias para quemar los incendiarios por razones de pastos, de caza, limpieza y otros elementos de tipo cultural, se han lanzado se han lanzado a quemar el monte y, por tanto, ahí ha habido una intencionalidad explicable, no justificable en absoluto, sino todo lo contrario, tremendamente reprochable, pero se puede entender. Pero es que en verano ha habido una gran intencionalidad y en verano no hay nada que el ánimo de causar daño lo que ha podido llevar a tantos incendios intencionados. Aprovechando la sequía, aprovechando la noche, aprovechando los lugares impenetrables, aprovechando que los aviones y los helicópteros no pueden volar, ahí se han producido incendios internacionales que son los más graves, los que tienen más pérdidas, más peligrosos, que más preocupan a la sociedad, que más han dado lugar a niveles dos y, desde luego, con más dificultades de extinción. Por lo tanto, es conocido y probado que hay una gran intencionalidad. Sin embargo, se pregunta muchas veces por la motivación. Lo que está claro es que este año, en esta campaña, solo el 4% de los incendios, solo el 4%, son naturales. solo el 4%, solo 104% de los 2.548 incendios tendrían que haberse producido porque están fuera de la mano del hombre. El resto están dentro de la actuación del hombre, negligente o criminal, en los dos casos es criminal, pero criminal por intención, por dolo, desde luego, por querer causar daño voluntariamente. Ha bajado incluso los incendios naturales que eran un 5,69% de media. Ha habido un 4% solo. Se incrementa la actuación del hombre, se incrementa. Por tanto, 2.444 incendios se han producido por la acción humana, por la acción o omisión humana. Destaca un descenso en las negligencias y en los accidentes derivados, pues bueno, menos actividad agrícola por la propia sequía, por tanto, menos maquinaria en funcionamiento que puede ocasionar incendios y, desde luego, también menos vegetación que la puede ocasionar de tipo agrícola, etcétera, etcétera. Pero los incendionados se han disparado al 67,28%. Han pasado en torno al 50% de campañas anteriores al 67,28%. La media del decenio son 53,14%. 67,28%. Es decir, ha habido 1.715 incendios provocados de forma intencionada. El año pasado, ¿saben ustedes cuántos hubo? 602. Se han triplicado los incendios intencionados en esta campaña. Y un año más se concentran los incendios en determinadas zonas del oeste de la Comunidad, como ya dije antes. Las provincias de León, de Zamora, de Salamanca y de Ávila. Es absolutamente mimético con lo que ha ocurrido en Portugal y con lo que ha ocurrido en Galicia y en Asturias. Esas provincias concentran el 68% de los incendios. El 68%. 1.734 están allí. El 94% de la superficie forestal quemada. 37.775 hectáreas están quemadas allí. Y el 88% de la superficie arbolada quemada. 9.108 hectáreas están en esas provincias. Concentran, además, todos los incendios forestales grandes de este año. Los 13 grandes incendios forestales han sido en esa parte de la Comunidad. Todos en el noroeste. Y especialmente preocupante, León y Zamora. Dos provincias que acumulan las dos. El 50% de los incendios, 1.265. El 76% de la superficie forestal, 30.463 hectáreas. Y el 69% de la superficie arbolada, 7.150 hectáreas. Y el 62% de los niveles de peligrosidad declarados, de los 28. El 30% de incendios y el 50% en superficie son para León. Por tanto, especialmente preocupante el oeste, especialmente preocupante León y Zamora, especialmente preocupante León. Y por poner algún ejemplo que llama la atención, pues podemos poner la carretera de Fabero a Paramo del Sil, que alguno de ustedes conoce muy bien en esta sala. El 15 de agosto hubo cuatro incendios provocados de forma intencionada a lo largo de la carretera. Es decir, no se molestaban ni en bajar del vehículo, iban quemando según el vehículo iban dando por la carretera. O el incendio del 12 de septiembre de Santa María de Ordaz a Valdezamario. En esa carretera, siete focos simultáneos a lo largo de la carretera en el mismo lugar. Siete focos y cuatro en el de Fabero. Por lo tanto, yo puedo haber sido hasta pesado en recordar la lucha contra la intencionalidad, contra la actuación criminal. Incluso, pues yo lo he demandado a los partidos con representación parlamentaria en mis contestaciones a las preguntas. Y yo debo reconocer que ha habido un cambio en todos ustedes, porque sí que es cierto que centrado solo en criticar, y lo digo abiertamente, al operativo por insuficiente, parece que el operativo que apaga los incendios, que ha apagado 2.548 incendios son los que lo provocaron y eso es una absoluta injusticia, pues se ha volcado un poco la crítica en poner de manifiesto que algo está pasando, que hay mucha gente que está atacando nuestra vida y nuestros bienes y la tranquilidad de nuestros hijos. Y desde luego, eso es importante. Hay que extremar, por lo tanto, llamar la atención a la ciudadanía para extremar las precauciones, evitar las imprudencias, sobre todo en los meses difíciles de verano, y tomar medidas preventivas y cumplir las normas, las normas que se derivan de las órdenes de incendios, de las distintas instrucciones sobre los niveles que se publicitan desde la Junta de Castellón. Nosotros aplicaremos la ley de Montes del artículo 92, una ley que, como saben, queda vedado el terreno quemado a pastos y caza durante cinco años, que tiene como objeto, no es ningún objeto de castigo, sino objeto de facilitar la regeneración de las zonas quemadas. Y también se remiten las capas del perímetro del incendio a la Consejería de Agricultura porque no tienen derecho a las subvenciones de ganadería extensiva. Por lo tanto, hay que luchar contra la cultura del fuego, pero también en esto pueden llegar a pagar justos por pecadores, pero tenemos que hacer algo y, en definitiva, los intereses generales están muy por encima. Y, desde luego, es imprescindible llamar nuevamente la atención a la colaboración ciudadana en la denuncia para identificar, poder detener y que el Poder Judicial tenga pruebas suficientes para condenar a estos autores que, como saben, estamos teniendo poco éxito todos. Recientemente hemos celebrado en León, en el Centro de Defensa contra el Fuego, una jornada que hemos concertado entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior de Castellón y esta consejería, donde ha estado el fiscal del Estado del delegado de Medio Ambiente y donde hemos establecido marcos de colaboración y, probablemente, firmaremos un convenio para mejorar esta colaboración a la hora de poder recabar unas pruebas adecuadas para la condena de estos criminales. Con eso, cumplo el tercer punto de causalidad de ese índice que yo les había hecho. El cuarto, trato de dar respuesta más en concreto, aunque tiene respuesta con carácter general, quiero concretar más, dado que han tenido la gentileza de poder agrupar las peticiones de comparecencia, la petición del Partido Socialista Europeo Español, 275, y la del Partido Podemos, 274, sobre los medios fuera de la época de riesgo alto. Pues, miren, fuera de la época de riesgo alto, podemos decir que, como el operativo está activo todo el año, se adapta y se hacen efectivos los medios que son necesarios. Los medios que son necesarios. No hay unos medios de riesgo alto, riesgo bajo. Lo que sí está claro es que en la época de riesgo alto están absolutamente todos activos, presentes y, por tanto, en funcionamiento. En la época de riesgo medio se ponen en marcha y se activan todos aquellos que sean necesarios. Tras, como decimos, un dimensionamiento de necesidades semanales que hacen técnicos de nuestra consejería con una gran experiencia en todo ello. ¿Y cómo se hace esto? Dirán, bueno, ¿y cómo se activa? Bueno, pues mire, hay que distinguir los medios propios de la consejería, los técnicos, los agentes medioambientales, los celaderos, los conductores a través de la activación del sistema de guardias. Luego les contaré si tienen interés en cuántas guardias más se han hecho, cuánto más horas de trabajo han tenido los fijos discontinuos en todas las labores y también el personal de los centros provinciales de mando ampliando horarios y las torres de vigilancia y las autobombas. Eso lo activamos nosotros nuestro personal a través de nuestros sistemas internos. Pero tiene una característica nuestro operativo que siempre saben que yo defiendo mucho el operativo, ustedes lo critican mucho, yo lo defiendo mucho, no todos lo critican, porque siempre decimos que es el operativo más eficiente que existe probablemente en Europa. Y es verdad, porque hasta el sistema de contratación que tenemos es muy favorable, a diferencia de otras autonomías en que contratan de forma fija los medios aéreos, nosotros hacemos una contratación con flexibilidad que nos permite que los medios aéreos los desplegamos de forma semanal conforme a las necesidades, que las cuadrillas de terras son susceptibles de ser convocadas cuando declaramos el peligro medio. No tenemos que buscar a contratarlas, están ya en disposición de actuar la SELIF, la SELIF transportada, las cuadrillas de SELIF transportadas, adaptando esos horarios y la maquinaria de acuerdo también con los contratos que vienen establecidos. Y a lo largo de este año se han realizado numerosas incorporaciones. ya saben que se ha declarado el peligro medio más que nunca se había declarado en Castellón y eso ha conllevado el trabajo mayor que nunca de nuestro operativo y de nuestros medios. Más medios que este año no ha habido ninguno. Ningún año en la serie histórica ha habido una convocatoria y una activación de más medios que este año. Respecto al punto quinto, los medios de la época de peligro alto que pedía el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario y Socialista Obreo Español en las Cortes que es la petición 285 preguntaba por esos medios concretamente la pregunta era o la petición de comparecencia de medios de extinción de incendios en época de peligro máximo protocolos de actuación medidas excepcionales por las condiciones climatológicas y situación de los puntos de vigilancia en la provincia de Ávila. Bueno, yo creo que la primera parte está contestada con todo lo que llevo exponiendo y en cuanto a los puestos de vigilancia pues tengo que decirle que tenemos una gran actividad y proactividad en estos puestos de vigilancia de Ávila se han construido dos torres nuevas en 2017 la de La Pinosa y el Refugio respectivamente en Sotillo de Ladrada y en Mijares ambas en la Valle del Tietar y que serán recepcionadas la próxima semana. En 2018 se tramitará el proyecto para construir otras cuatro torres nuevas la Lastra en la Lastra del Cano Cruz de Seroles en Cebreros Piedra Aguda en Abarredonda de Gredos y las Tejoneras en Candeleda que mejorarán por lo tanto ampliamente la estructura de estos puestos de vigilancia. Además en las restantes torres se han hecho labores de mantenimiento y acondicionamiento importantes se han instalado líneas de vida en las escalas se ha dado un curso de información y de formación sobre su uso se han revisado y corregido los pararrayos se han adecuado y reparado los habitáculos del resto de las torres los suelos los cristales las puertas y también el mobiliario mediante sillas ergonómicas pero una mayor comodidad lógica del personal que está en estas torres respecto a las medidas excepcionales pues bueno además de las generales establecidas se han suspendido las quemas durante toda la época de peligro medio y al día de hoy aún no ha sido levantada porque aún no se autorizan quemas de restos vegetales de monte a menos de 400 metros por tanto seguimos con restricciones extraordinarias y desde luego Ávila sigue contando con un operativo desplegado y activo en Ávila el centro provincial de mando abierto siete autobombas tres vehículos motobonda propios dos conveniados dos torres de vigilancia una cuadrilla de transportada un helicóptero en la base de piedra de laves y ocho cuadrillas terrestres en disponibilidad por lo tanto cuenta hoy día 15 de noviembre de este operativo preguntaba el grupo parlamentario de Podemos sobre bueno pues los grandes incendios forestales en concreto en sus peticiones 318 y 324 de la Tebaida los arribes y la Cabela me permito por lo tanto ofrecerles esa información pedida que es de interés para todos empezamos por el gran incendio forestal de la Tebaida gran incendio porque fueron más de 500 hectáreas este incendio se inicia a las 8 y 13 de la mañana del día 19 de abril en la localidad de Bouzas el término municipal de Monferrada se declara controlado a las 17 y 36 horas del día 23 de abril y se da por extinguido una hora más tarde a las 18 y 40 este es un incendio de una reproducción de otro anterior por permanencia de calor en los tocones en las raíces yo estuve en la zona y francamente resulta difícil creer como estas raíces conservan después de mucho tiempo y tras el 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 ajetreado y el esforzado trabajo del operativo conservan calor y por tanto se permite la naturaleza reavivarlo ante un golpe de viento bueno pues por posible afección del incendio en los municipios de San Cristóbal de Valdueza Manzanares de Valdueza Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago motivó la declaración de nivel 2 de peligrosidad el día 19 y el día 20 dos días estuvo el nivel 2 y hay una característica muy importante en la extensión de este fuego las que yo he dicho con carácter general de la gran sequedad del terreno y aquí confluir en dos muy relevantes unas pendientes que hacía muy difícil el trabajo del operativo yo he visto a personas del operativo atadas en las laderas para trabajar en la Tebaida en la extensión y en el remate de este incendio y segundo había un viento que impidió que volaran los helicópteros hasta rachas de 80 kilómetros por hora y eso fue determinante porque el helicóptero produce una intervención inmediata y rápida y evita que el perímetro se vaya extendiendo por tanto fueron la orografía y esos vientos los que condicionaron mucho este fuego y que se convirtiera en un gran incendio al final fueron 1.251 hectáreas 807 de Matorral 431 de Masar Bolada y el resto pasto unas 13 hectáreas que se movilizó se movilizaron 151 efectivos 4 técnicos 11 agentes medioambientales 10 cuadrillas de tierra 4 cuadrillas de transportada 10 medios aéreos 7 helicópteros y 3 aviones que estuvieron parados casi todo el tiempo por no poder volar por el viento 4 bulldozers 11 autobombas y una dotación de la unidad militar de emergencias por tanto un potente dispositivo que logró contener el fuego y apagarlo con ese resultado de 1.251 hectáreas y la restauración como está pues ahí tenemos dos grupos de trabajo por un lado hemos empezado con la restauración en la zona donde está el desmán ibérico el desmán ibérico está allí alojado en una zona de especial conservación europea la de los montes Aquilaros y Sierra del Teneno donde ponía en serio peligro la pervivencia de esta especie protegida a través de un programa Live Live Desmania y a través de CS4 con el trabajo de CS4 coordinado con la consejería del 2 de mayo al 1 de junio por importe de 32.802 euros se realizaron actuaciones para su protección se han actuado en dos pequeños valles que vierten aguas directamente al río Oza mediante la construcción de albarradas que son pequeños diques para contener los materiales y ralentizar por lo tanto la excavación que produce la corriente de agua de la red de drenaje favorece el crecimiento de la vegetación y también construcción de faginas que son otras estructuras un poco más sencillas de forma similar para frenar el paso del agua y por lo tanto reducir la velocidad y la erosión y se han realizado tratamientos silvícolas para favorecer la regeneración y desde el 22 de mayo con un plazo de siete meses se ha puesto en marcha actuaciones hidrológico-forestales estas están financiadas por el Ministerio de Agricultura Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 250.000 euros se han realizado actuaciones relativas a hidrotecnias a control de aguas a adecuación de las infraestructuras pistas de uso forestal obras de fábrica tratamientos silvícolas de residuos forestales control de plagas y control de zonas degradadas estas son las actuaciones que se están llevando a cabo ya ven que algunas de ellas tienen siete meses de duración desde el 22 de mayo y por lo tanto no han terminado en cuanto al gran incendio forestal de Arribes del Duero de Fermoselle conocido por Fermoselle este incendio se produce a las tres y media de la madrugada del 26 de agosto ya ven noche cerrada donde los helicópteros no pueden volar y además encima estaban fiestas la localidad estaban fiestas donde por lo tanto es más difícil o más fácil sorprender a la población y luego más peligroso por el abundante número de visitantes que había se dio por controlado desde el 26 de agosto se dio por controlado el 5 de septiembre a las 18.59 horas y por extinguido a las 18.45 del 10 de septiembre fíjense por controlado no había llama no se extendía el 5 de septiembre y por extinguido cinco días después por la garantía la necesidad de garantizar que no había reproducciones por la garantía la necesidad de garantizar el enfriamiento de raíces estocones y este tipo de vegetación cinco días que tuvo que estar en el operativo desplegando trabajando y enfriando la zona de su intencionalidad da clara muestra la hora en que se produjo las 3.30 horas desde luego no fue el sol no fue el calor no fueron los rayos no fueron las tormentas porque no existían y desde luego coincidiendo con un importante viento y desde luego con tres focos tres focos dieron lugar al menos tres focos dieron lugar a este incendio hay quien habla de cinco focos la investigación realizada por los agentes medioambientales ha determinado tres focos al menos por posible afección del municipio de Fermoselle se declararon el nivel 2 los días 26 y 27 se volvió a declarar otra vez el día 3 tras una reproducción y bueno pues dio lugar incluso al desalojo de una residencia de la tercera edad en la localidad que gracias a la ayuda a la Cruz Roja que aprovecho para felicitar y agradecer el trabajo realizado durante esta campaña pues pudo hacerse sin ningún tipo de daño personal se llegó al corte de carreteras de la CLS 527 la Zamora 316 la Zamora 2.215 en los alrededores de Fermoselle al final de este infendio de Fermoselle se afectaron 2.844 hectáreas 1.691 de carácter forestal y 1.153 hectáreas agrícolas y otras con una característica y es que casi todo el terreno es terreno privado terreno particular entre las forestales masas arboladas 1.093 matorral 547 hectáreas y el resto unas 51 de pasto ¿qué se movilizó en Fermoselle? pues nada menos que 527 efectivos 527 efectivos 22 técnicos 33 agentes medioambientales 28 cuadrillas de tierra 16 cuadrillas elitransportada 23 medios aéreos entre helicópteros y aviones 9 bulldozers 31 autobombas y una dotación de la unidad militar de emergencias 527 efectivos en cuanto a la restauración hemos obtenido del Ministerio de Agricultura una ayuda de 500.000 euros para la realización de las actuaciones hidrológico forestales de emergencia concretamente recuperación de riberas puntos de agua pistas accesos de drenaje obras de protección y consolidación de suelos siembras plantaciones para recuperar los bosques zonas de pasto y de siembras refugios lugares de nidificación para recuperar los hábitats de las especies obras de señalización y después desde luego recuperación de recursos de uso público estas actuaciones se han iniciado el 24 de octubre con un plazo de ejecución de siete meses y yo acudiré a Fermoselle como me comprometí con los vecinos de la visita que hice a explicarles las labores que estamos realizando y a recoger el feedback de aquello que creen que no se hace que no se va a hacer o que querrían que se hiciese y explicar las razones de por qué no se hace si no están de acuerdo con el plan que vamos a exponer el gran incendio forestal de la cabrera el incendio de superficie más importante de este año se inició a las 20.48 horas del día 21 de agosto en plena noche cerrada en la localidad de Losadilla en el término de Encinedo en un lugar totalmente inaccesible no solo ya que no volaran los medios aéreos sino que es que las cuadrillas de tierra tampoco podían acceder con lo cual el incendio quedó libre muchas horas hasta el amanecer se dio por controlado las 20.35 del día 27 de agosto y se dio por extinguido el 3 de septiembre a las 20 horas por tanto fíjense cuántos días después hasta asegurar con toda certeza que no iba a haber una reavivación del mismo la posible afición del incendio en el municipio de Santa Eurola motivó la declaración del nivel 2 de prelucea de los días 22 a 25 3, 22, 23, 24, 25 cuatro días en nivel 2 y tuvo un fenómeno muy relevante que condicionó totalmente este incendio y el resultado final que es por un lado la orografía los que conocéis los que conocen en Cinedo en la zona de la cabrera ya saben que tiene una orografía muy inclinada y por lo tanto de difícil muy escarpada de difícil de trabajo para el operativo y desde luego casi imposible e imposible para las máquinas como son los bulldozers que es un elemento fundamental para atacar un incendio forestal y pues tuvo otro elemento muy relevante que es la inversión térmica un fenómeno de una gran impotencia para todos los que trabajamos en la Junta de Castellín la lucha contra los incendios porque no pudieron volar los medios aéreos durante prácticamente todas las mañanas el calor se acumulaba en la parte alta en un momento dado se produjo una inversión térmica que el calor pasaba a la parte baja y el frío a la parte alta motivaba la oxigenación de las zonas motivaba el reavivado de la misma corrientes de aire que impedían que los helicópteros que estaban disponibles como ahora diré hasta 28 medios aéreos no podían volar en una gran parte solo algunos arriesgados pilotos en acciones casi heroicas intentaban actuar pero con riesgo para su integridad y por lo tanto pues en una acción que hay que tratar de evitar porque hay que proteger a todos también las vidas de las personas que trabajan en el operativo afectó a 9.817 hectáreas principalmente matorral que han sido 6.292 un matorral fácilmente regenerable que probablemente pues este este próximo año pues va a tener unas características similares pero la degradación del suelo se produce igualmente masas arboladas 3.000 hectáreas 3.004 exactamente pasto 521 hectáreas la extinción movilizó a 688 profesionales 688 28 técnicos 55 agentes medioambientales 46 cuadrillas de tierra 17 cuadrillas transportadas 28 medios aéreos 19 helicópteros y 9 aviones 13 bulldozers 27 autobombas y una adaptación de la unidad militar de emergencias 688 efectivos lucharon contra este incendio en la restauración el mapana el mapama el ministerio de agricultura pesca alimentación y medio ambiente nos ha concedido un millón de euros de ayuda que bajo la dirección técnica y la cofinanciación con los medios de la consejería permitirá actuar en la hidrotecnia en los controles de la erosión en la protección del suelo y actuaciones similares a las que he dicho anteriormente sí me gustaría destacar que acabo estos tres grandes incendios forestales de los 13 que hubo que es que en Castilla y León en la semana del veintitantos de agosto llegó a haber cuatro niveles dos declarados a la vez llegó a haber más de 40 medios aéreos trabajando en los cielos de Castilla y León tratando de apagar los incendios forestales provocados que se habían producido entro en el séptimo punto operativo no me voy a entretener mucho en el operativo el operativo está dicho y redicho un operativo en el año 2017 mejorado donde había crecido en 116 efectivos la incorporación de más de 10 técnicos la incorporación de dos nuevas cuadrillas nocturnas una cuadrilla más en Río Canva seis dotaciones de automomba compuestas por conductor y peón para hacer servicio nocturno dos en Ávila una en Burgos una en León y una en Zamora concentradas dos en León y una en Zamora concentradas en los lugares donde hay más peligro por la intencionalidad la incorporación de un componente más a las cuadrillas nocturnas de cinco a seis dos tripulaciones de refuerzo para helicópteros teníamos 31 medios aéreos 188 cuadrillas 316 autobombas y vehículos pick-up se dotó de vehículos pick-up a esas cuadrillas se hicieron más convenios 26 retenes de maquinaria 201 puestos y cámaras de vigilancia y muchas mejoras técnicas que no les voy a aburrir porque ya hemos hablado de ellas y si es necesario contestar las preguntas en ese sentido unas mejoras del operativo que como saben estamos comprometidos en el proyecto de presupuestos a que ustedes aprueben un proyecto de presupuestos una ley de presupuestos que permita mejorar en un 17% nuestros medios gracias también a la ayuda del Grupo Ciudadanos que ha apoyado una serie de planes en ese sentido 7,1 millones más concretamente a esta materia y que por tanto permitirá pasar a los 49,8 millones de euros de inversión en el operativo y paso al punto octavo y voy terminando la colaboración miren ha habido 2.248 incendios pero el operativo ha tenido 4.021 intervenciones porque no solo ha intervenido y ha pagado intervenido y ha pagado 2.548 incendios sino que ha intervenido en 80 incendios forestales en otras comunidades autónomas en Portugal concretamente en el país vecino que ha tenido un año tremendo con más de 100 vidas ha costado los incendios forestales en esta parte de la península 46 intervenciones de nuestro operativo 13 en Extremadura 8 en Galicia 7 en Cantabria 3 en Castilla-La Mancha 2 en Madrid y 1 en La Rioja y también ha atendido el operativo 700 incendios no forestales urbanos y agrícolas que no son de su competencia pero acude en auxilio de los medios locales municipales y provinciales de extinción y ha tenido 694 falsas alarmas pero que ha motivado la activación de medios en total 4.021 intervenciones también hemos contado con el apoyo de otras administraciones solo hemos necesitado el apoyo en 9 ocasiones 3 de medios de Extremadura 2 de Castilla-La Mancha y Portugal y 1 de Madrid y 1 de La Rioja por tanto solo 9 frente a esos 80 que hemos atendido nosotros para otras comunidades y para el país vecino hemos contado y agradezco la colaboración de las diputaciones de las mancomunidades y de los ayuntamientos de forma extraordinaria a sus alcaldes que han estado a pie de obra a pie del cañón como parte del operativo y dándolo todo por sus vecinos de todos los colores políticos porque en incendios no hay colores políticos ni hay ningún tema más que la lucha por la supervivencia y por la conservación de nuestro territorio evitar el peligro que hay para nuestras vidas y importante de forma especial es el plan de empleo forestal un plan de empleo forestal con las diputaciones que ha permitido disponer de esas 59 cuadrillas para limpieza de las zonas periurbanas lo he dicho muchas veces nuestra competencia son los incendios forestales las zonas periurbanas son competencias de los propios propietarios que tienen las obligaciones y las administraciones locales nosotros ayudamos a través de este plan de empleo forestal que este año en el marco del diálogo social vamos a incrementar en presupuesto y vamos a incrementar por lo tanto el número de estas cuadrillas destaca la participación y quiero destacarla porque quiero agradecer profundamente la colaboración la colaboración de otros medios de otras administraciones que son competentes para prestar esos medios que forman parte por tanto del conjunto del operativo español contra incendios los medios del ministerio de agricultura alimentación y medio ambiente los medios aéreos que son titularidad del estado han intervenido en 152 ocasiones de los 1.015 incendios que precisaron medios aéreos han intervenido en el 15% el otro 85% nos han bastado los medios aéreos de la comunidad de Castilla y León especialmente importante ha sido y decisiva la intervención en los grandes incendios forestales momentos en los que es necesario ya les dije hasta más de 40 medios aéreos estaban volando en Castilla y León en un determinado momento en esa semana fatídica de agosto estamos hablando de Buzas Navarra Donda Gredo Espino del Oro Encinedo Fremoselle la colaboración de la UME muy importante la colaboración de la UME que agradecemos profundamente esa colaboración ha intervenido en la extinción de 15 incendios forestales dos en Ávila seis en León tres en Segovia y cuatro en Zamora y por supuesto de la Guardia Civil y del Seprona en la investigación y termino termino ya diciendo algo que creo que debo decir hay que reconocer el esfuerzo del operativo de incendios de Castilla y León en esta campaña un trabajo muy intenso con esas declaraciones de niveles con ese volumen de incendios que no los ha iniciado el operativo los ha apagado el operativo con un esfuerzo que ha permitido que no haya más grandes incendios forestales que fíjense se llevaba casi el 60% de la superficie forestal hemos hecho techo de las horas voladas por nuestros medios aéreos cuatro mil horas de vuelo de nuestros medios aéreos que eso hay que pagarlo los ciudadanos de Castilla y León superando ampliamente la media del quinquenio que estaban dos mil seiscientas horas esta campaña en lo que llevamos cuatro mil horas por lo tanto hemos de reconocer el esfuerzo que se ha hecho de organización el esfuerzo de dirección el esfuerzo de trabajo de las mujeres y hombres que trabajan en el operativo hubo una campaña sin ningún daño personal sin ninguna casa ninguna vivienda quemada no más allá de algún chozo aislado en algún monte por lo tanto eso hay que felicitarse porque esto haya sido así el daño ambiental ahí está algunos agentes mediante han tenido algunos pequeños accidentes torceduras algunas heridas pero no ha habido ninguna herida de gravedad en el operativo y desde luego nadie entre la ciudadanía y por lo tanto eso es de considerar la pena es que haya habido daños personales en el vecino Portugal y en nuestra querida Galicia en segundo lugar yo creo que es necesario recordar y termino con dos ideas más el operativo repito previene y extingue los incendios forestales que es un bien común y por lo tanto no ocasiona los incendios forestales les insisto por favor maticen las críticas al operativo construyamos un mejor operativo que siempre tiene capacidad de mejora yo he ofrecido en el pleno en las cortes e insisto en ofrecerlo aquí y dije que lo haría y empezaría una vez que acabara la comparecencia mañana convocaré a los partidos a que hablemos de las reformas que haya que hacer para que sea algo de todos algo de Castilla y León porque en esto no rédito ninguno el rédito es hacerlo mejor para los ciudadanos de Castilla y León por lo tanto apelo a su buen hacer a su responsabilidad para que nos sentemos llegaremos a los acuerdos que sean serán para unos dos para otros tres para otro uno o para alguno ninguno pero lo vamos a intentar yo quiero que lo intentemos y por tanto les necesito necesito que lo intentemos y por último decirles que eso es así porque esto no tiene colores políticos la lucha contra los incendios forestales forma parte de esas políticas de comunidad en las que no se puede hacer partidismo hay que intentar evitarlo por parte de nadie ni de ustedes ni del gobierno de alguna manera sacrapecho en datos o tratar de forzar su buen hacer y a mejor ocultar su no buen hacer en absoluto estos son los datos de hecho ciertos correctos y los datos que por tanto amparan datos negativos datos negativos de la comunidad y datos negativos que el operador de incendios ha permitido pues eliminar y corregir mediante su extinción por tanto apelo a esas conciencias y con ello doy por terminada esta primera exposición y y y y y y y y Gracias.